Lamentablemente, no solamente va siguiendo las previsiones que teníamos, sino que además, y de acuerdo con la última actualización de la tendencia climática, que se hace habitualmente cada mes en el Servicio Meteorológico Nacional, la perspectiva de hoy hasta bien entrada de la primavera sigue siendo desfavorable. Todavía no se ve el final de la situación de sequía y bajante, de sequía regional y bajante asociada, que venimos teniendo desde marzo de 2020. Lamentablemente, todavía no se ve la salida del túnel, no está claro cuándo eso va a ocurrir. Y por ahora, lo que se está viendo claramente en las últimas dos semanas, es una disminución muy marcada, muy fuerte, de la cantidad de lluvias en la mitad norte de la Cuenca del Plata. Es decir, toda la cuenca de formación del Paraná prácticamente está teniendo lluvia cero. Eso significa todo el aporte del Paraguay, toda la alta cuenca del Paraná en Brasil, tanto la parte regulada como la no regulada. E inclusive, ya ha dejado de llover sobre la cuenca del Iguazú, que en algún momento, a principios de junio, tuvimos un aumento del aporte. Bueno, ese aumento ya no existe. Está por debajo de lo normal el caudal en Cataratas, y así va a continuar y muy probablemente se agudice esa situación, precisamente por lo que digo, de la disminución muy sensible de las lluvias en la región. Vale la pena decir que hay una región de la Cuenca del Plata, que incluye la Cuenca del Iguazú, que ha tenido en los últimos 20, 30 años, una estacionalidad de las lluvias un poco desdibujada, con lo cual podemos llegar a tener, eventualmente podríamos llegar a tener una recuperación, si el marco climático se adapta a ello, una recuperación de corto plazo, pero tampoco es así porque ni siquiera en eso podemos pensar. En 2013 y 2014 tuvimos crecidas en junio del río Iguazú, claramente fuertes. Eso muestra que en realidad puede, en cualquier mes del año podría llegar a haber un repunte, pero en este caso, la perspectiva climática, el marco climático lo indica como muy poco probable que eso ocurra, por lo tanto vamos a continuar con esta situación que estamos viendo ahora, y eso significa un caudal en el litoral santafesino, digamos, en todo el Paraná Medio y Paraná Inferior también, con tendencia descendente, como la que estamos viendo ahora, quizás se va a atenuar hacia fines de julio, es muy probable que se atenúe, pero por ahora la tendencia que está francamente manifestándose es esta tendencia descendente. Gracias.